¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos al episodio 3, parte 3 de Jurassic Park The Game. Vamos a ver, tenemos que encender la luz para que estos... Cuando encendamos la luz probablemente vamos a joder a nuestro compañero que está por ahí más adelante. ¿Cómo coño abrió eso un Versilaptor? ¡Eso es de... que son demasiado listos, tío! ¿Qué es el holder? No es nada, es solo un modelo diferente de lo que estoy acostumbrado, es todo. Entonces, estás en la caja. Vamos a leer las instrucciones para hacer todo de forma segura. ¿Por qué lees las instrucciones? Están ahí, ¿no? Relácte, esta cosa es solo una caja glorificada. ¿Qué es esa cosa ahí? Tal vez tienes que primarlo antes de encenderlo, como un puente de olio o algo. Mira, no ofensa, pero este tipo de sistema eléctrico es probablemente mucho más adelante de lo que has visto antes. ¡Tengo esto! Pues nada, a pulsar a lo loco, porque tampoco puedo mirar para ningún lado más. Pues el verde. Pulsar para cerrar. ¿Cerrar qué? Bueno, eso fue mi mejor acusación. Vale, no se ha escuchado nada. Vale, lo he entendido ahora. Close your eyes, you're about to lose your... ¿Qué? Night vision. What's going on? Dad? Over here, Jess. It's alright. The backup generator wasn't meant to last this long, that's all. No, that's not it. We should have been fine for days. How the hell was I supposed to know? Open meant turn everything off. I mean, it's counterintuitive. You wouldn't know if you read the instructions. Why? Don't you yell a little louder. I think there's a dinosaur on the other side of the island that didn't hear you. Jeez. Whatever. There's a close, right? But now I'm gonna darle. There's a close, right? Yeah, I'll close that crap right up. Boom. That's right. Who's your... Oh, oh, come on. Damn it, Artie. He's not still here, is he? No. From the sound of it, he queued up this last bit of tape and took off. So here's a little something to get you ready to set sail. Atentos a este momento, amigos. Oh, yeah. Joder, por los pelos, casi me sale mal, eh. Face to face. Velociraptor versus humano. Oh, qué buena. Wow. Esto es intenso. Yeah. Con acá, pedazo de escoria. Uy, casi, eh. Pero no. Oh. Tranquilo. Ah, le di bien, tío. A lo mejor tardé un poquito, eh. Fue por eso, supongo. Pero vamos, que le di las tres veces a la derecha. Supongo que me faltó esa milésima de segundo. Uy. Hombre, matar un Velociraptor a ritmo de musicote está bien, eh. El problema es que esta música tenga copyright. Y vayamos a tener problemas. Me cago yo en el pollo este de mierda. Eres un pollo, una gallina. Fea. En el pollo este de mierda. ¡Yo lo hice! Oscar... ¡Tres más! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Arty, este show es terminado! ¡Laura! ¡Eso es mi nuevo persona favorita! ¿Me has perdido por resolver el problema de la escena? ¡No lo empujas! ¡Holga, Oscar! ¿Puedes tomar una de esas cosas en la mano? ¡Gracias! ¡Los. ¡Ah! ¡Es! ¡Yo de ellas! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Punto! ¡No! ¡Vale, no! ¡Feliz! ¡No! ¡No! ¡Vale, no! ¡Vale, de hecho! ¡Una! T-Rex, así que tuvimos que cambiarlo. No pensé que se engañar en una lucha de la lucha, desculpe. Nosotros tuvimos que cambiarlo. Exacto. Me encargo el misterio detrás de la cana de crema de la pared. Seguro que la pequeña Miss Sunshine aquí está agregando los embriagos de la isla. ¿Qué? Me dices, tienes un plan. Sí, bueno, seguro que estas cosas son mucho dinero para las personas correctas. Quiero decir, mucho. No, 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 no. El gobierno reclama el lugar para InGen. Y tú hiciste su trabajo de ruido, ¿abes? Yo hice mi trabajo. Justo como yo lo hago ahora. Realmente? Y cuántas personas vas a matar hoy? ¡S硬 de la boca! O Práate de cuentas con ustedes. No luchando. Cierla para los dinos, ¿verdad? ¿Puedo recordar que estamos trabajando contra el clock? No hay tiempo para salvar a estas personas y ser sus hermanos, antes de que este lugar se vuelva a Ground Zero. ¿Qué te llamas, Ground Zero? Nada. Podemos hacerlo, Oscar. Tenemos una llamada para otro helicóptero. Así que uno de nosotros trae los eggheads de vuelta a la mainland, y el otro trae a conocer a su contacto. Dejame pensar, esa última parte sería para ti. Solo te dirás a Linjen que lo compré como el resto de los chicos que le enviaron. Y luego nos juntamos luego para dividir nuestro corte. Me confío en ti, pero no me confío en ella. Estoy dentro, tío. Ok, baby, me acompáñame. Solo manténgela de la mierda de mí. No me manténgame en cualquier lugar. Pero no quiero estar más cerca de ti que lo que tenía que hacer. Ahora, ahora. Mueve bien, tú dos. Bien, vamos a ir. Tendela lentamente y quieto. No, vamos a empezar esto de nuevo. Respeito tu opinión, Jerry. Aunque, para ser honesta, estoy un poco sorprendida por tu falta de respeto a los animales. No, no. Se va a fumar un piquito. Se va a fumar un pipi. Y un velociraptor. ¡Vamos! Y un velociraptor. De repente unos ojos brillantes en la oscuridad. ¡Yo también quiero fumar! ¡Oh, ma, para adentro! ¡Todo para ti! ¡No quería fumar! ¡Venga! ¡Fuck! ¡Daddy! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Vamos para allá! ¡Sí! ¡Reverse! Venlo y conmigo. ¡Tómalo ahí! ¿Te gusta, eh? ¡Toma ahí en toda boca! ¡Chaya, pero cómo se dan la vuelta, tío! ¡Se da una puta risa, tío! ¡Pero la amistad aquí! ¡Estoy vivo! ¡Gracias! ¡Lo olvidéis! ¿En qué momento se hicieron todos tan amigos? ¿En qué momento? Yo me lo perdí, eh. ¿Eso es sangre? ¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo sobreviviste? ¿Con un cero? ¡Eso es tan malo! Bueno, hey, yo me lo perdí a T-Rex. No, nada. Solo una lucha. Pero son tan fuertes. ¿Cómo puedes levantar? No, no. No es realmente un tipo de gente de gym. ¿No eres? ¡Tú eres enorme! Bueno, solo porque no me funciono, no significa que no me funciono. Él solo no quiere admitir a su herida de sasquatch. ¿Quién fue? ¿El padre? ¿El gran padre? Quizás era tu madre. Ok, parla ahora. No me lo mentes. ¿Qué ahora? Puedes pretenderte ser un herói todo lo que quieras. Pero ambos sabemos lo que realmente eres. Estás bien. Lo que hacemos. ¡Hostia! Esto no es bueno, ¿verdad? Todo el mundo, tenemos un problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Laura? Viste las luces flotando, ahora las erupciones de la estima. Algo ha pasado mal con la planta geothermica de la isla. No es nuestro problema. Cuando el planta explota, ¡sabrá! ¿Es tan malo? Todo lo que he leído sobre el sistema dice que se debe despejarse si algo pasa con la presión de la estima. El hecho de que no tiene, significa que la presión se construye despejada. ¡Va, viva, viva, y va con la isla! ¿Puedes llegar a la planta de aquí? Estoy completamente aburrido. Sí, yo he estado aquí antes. Está en este camino. Nos deberíamos de ir adelante. ¡Va, viva, viva! ¡Va, viva! ¿Cómo podemos evitar la planta de explotar? ¡Va, viva! Tenemos que hacer algo, y rápidamente. Pero no sé exactamente lo que hasta llegar. ¡No tiempo! ¡Dale adiós a tus dinos, doc! ¡Va, viva, viva! ¡Va, viva! Cuando el planta de explotar, nos va a llevar a la planta. Si no, tienes un helicóptero disponible para levantar. ¡Va, esto sigue siendo mejor y mejor! ¡Escén, vos vas a mostrarme el corredor que va a la planta de la planta de la planta. ¡Va a ir a la planta de aceleración y asegurando que no hay un fútbol de la planta de dinosaurio que va a ocurrir cuando llegamos! ¿Puedo venir? Sé que puedo ayudar. Estás aquí donde puedo guardar. ¡Hey! ¡Selvié a ti, ¿verdad?! Además, esas cosas están miedo de él. ¡Vas a salir, Jess! Oscar no te preocupa, ¿verdad? Oscar? ¡Hm! ¡Vas a salir de T-Rex, ¿verdad, Yoder? ¡Vas a salir! No todos tienen el entrenamiento para sacar algo así, sin embargo la velocidad rápida. Lo sé, ¿verdad? Eso es lo que pensé cuando yo me salió ayer. Cuando vi el helicóptero caer en la jungle, pensé que ustedes eran garros. ¡Estamos bien! ¡Hey! ¿Ahora antes, la cosa de la hostia? Me siento desculpa. Solo estaba intentando proteger a mí mismo. Me y los mercos, nos trabajábamos. Nos trabajábamos. Nos trabajábamos. ¿Cómo? No te preocupes. Nos estamos bien. Por ahora. ¡Eso es genial! Así que todos los amigos ahora, ¿verdad? No le diría así. ¿Cómo te dirías? ¡No! ¿Vas a salir de T-Rex, ¿verdad? Nos decidimos que todos podemos trabajar juntos. Vamos a decirlo así. ¡No! ¡No! ¡Oscar está aquí! ¿Qué te encontraste, hermano? ¡Vamos a la otra vez! ¡Ahora es claro, pero la puerta de la planta es cerrada! ¡No es eso! ¡No es eso! ¡No! ¡Eso es que no tienes una llave! ¡No! 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 ¡Señor Electron! ¡No! ¡Hay October 7, 2017! ¡Lse flats! ¡No! ¡Nearyte y relasear! ¡Nearyte! ¡No! 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 No se escucha. No se escucha. Recuerda, la principal razón por la que estás en esta isla es porque tu madre piensa que podría ser capaz de te acelerar, de alguna manera. Exacto. No porque quieres verme o algo. Mira, no tienes que preocuparte conmigo, papá. Estoy casi 15 años. Puedo cuidarme de mí mismo. No necesito tú o mamá o cualquiera. Oh, honey, sé que se siente así. Especialmente a tu edad. Pero no eres un adulto. Puedes ser una joven, físicamente, pero la maturidad emocional toma tiempo. No, ¿ok? Lo siento, papá, pero ¿cuántas veces has estado casada? Estos niños. ¿Has hablado con Sara últimamente? ¿Este año incluso? ¿Debería estar lecturando a alguien sobre la maturidad emocional? ¡Dame! ¡El héroe! Eh, la planta va a golpear, ¿verdad? No tenemos tiempo para esta cosa especial de después de la escuela. Bueno, podemos... ¿Qué, qué, qué se supone que...? ¡No me diga qué hacer, en vez de confiarme para hacer la correcta cosa! ¡Joder, cómo grita! ¡Esta venta! ¡Eso puede llevar a la otra parte de la puerta! ¡Hace que romperla con tu, Doc, pero no hay nadie de nosotros que nos encaja por ahí! ¡Maldita sea! ¡Voy a estar en casa a las 7 o'clock! ¡Ahora no tiene excusas! Voy a ver si puedo hablar con él. ¡Eso es lo que me hace tan... ...angreo sobre esto! ¡Soy que sabes mejor! Sí, pero la mamá no hace y no estás ahí. Al menos cuando estoy en problemas, ella tiene que buscarme el juego de su abricep en más tiempo para me derrotar. Sí, pero, ¿sabes qué? No puedo... ¡Bien, suficiente! Me lo disculpo, estoy disculpido. Jess, acabaremos esto después. ¿Cómo puedo ayudar? Tenemos una situación. La única manera alrededor de la puerta a la planta de poder es ese, Ben. Y Jess es el único de nosotros que podríamos entrar dentro. Absolutamente no. Mi hija ha claramente demostrado que no puede ser confiado con su propia seguridad. No deja mi vista desde ahora. Vamos a encontrar otro saludo. ¿Jess? ¿Jessi? ¿Jess? Está bien. Estoy muy seguro de que los dinosaurios no han estado usando esa venta. ¿Qué venta? ¿Qué? ¿Qué dinosaurios? ¡Oh, Dios mío! Jess. ¿Qué? No entiendo. Bien hecho, Jess. Gracias. Ok, escucha. Necesitamos liberar la presión de la estima para evitar más de la construcción. ¿Qué estamos buscando? Una consola de poder. Y probablemente una salva de liberación. Mira, papá, me siento. Yo estaba intentando... Yo estaba intentando ignorar todo lo que dije. Yo solo estoy donde puedo ver este momento. Ok. Lo voy. Lo quiero decir. Lo siento. El padre estaba hablando con la doctora y la doctora estaba detrás de... 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 Del sitio ese donde se metió la chabala, ¿no? Tú me vas a decir... O sea, que el padre está mirando a la doctora también a ese sitio donde se tenía que meter la Jess. Es... Tú me estás diciendo que no ve a la hija caminando al lado de él y metiendo... Abriendo eso y metiéndose dentro. O sea, ¿no lo ve? ¿Estás ciego? ¿Estás ciego? Vamos, hombre, por favor, que... Joder. Madre mía. Pero claro, como la cámara enfocaba al padre de frente, pues nada, ya está. Ya el hombre ese vuelve ciego. Claro, como le está enfocando de frente, pues ya no ve nada. Mira a todos esos transformers. Hombre, vamos. La planta produce suficiente poder para correr en una pequeña ciudad. Está ahí delante, la tiene en la cara y... Y claro, los pasos tampoco se escuchan. Eso se ve como la consola de poder. Ahí, en la parte de la pared. ¡Oh! Botones otra vez. Seguro. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Un día sin accidente? Sí, van a tener que aportar ese signo. No queremos cerrar el circuito sin encargar el capacitor primero. Bien. ¿Ves esa rueda de válvula grande ahí? Creo que ese es el lanzamiento de la presión que estamos buscando. Voy a manejarlo. Bien. ¡Dios, qué válvula, hermano! ¡Joder, qué grande! A partir del año de 30 mil. No aun de bien. Necesitaremos un poco de ayuda. ¿Pu pierds dame un paralelo con esta válvula? No se quedan no pumps. ¡S förk, Chainz также ouvimos $20 a 30 milいくら. Ahora es 3. 1, 2, 3. Ok, en 3. 1, 2, 3. ¡Para! 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 No debería tomar tanta fuerza para girar la válvula. Debe haber algún tipo de asistido motorizado para ello. Si lo fuerzas, podrías romper algo. Voy a mirar. Si hay un motor, necesitas desconectarlo antes de que se vuelva manualmente. Ok. Estoy feliz de que el flujo de la lava está tan cerca debajo de nosotros. Quiero más cerca y el calor estaría desesperado. Oh, vaya. No hay... Nada por aquí, nada por allá. O sea... Lo va aquí. Que hay un compartimento ahí. Podría almacenar el motor que estamos buscando. Te checkedo. Uy. ¡Uy! Cuidado, cuidado Que son ratas, pero las ratas Traen problemas a lo mejor Y por aquí vamos a ir terminando Creo que me merezco un gran like Por haber matado A un Velociraptor Con un simple cuchillo Y nada, campeones Hasta la próxima, adiós